Amigos de World Latin Star, nos encontramos con dos de la casa. Chiquito Timba de la casa, chiquito Manuel, cuéntame a mí. Nueva York, no me meto en Nueva York, en Santo Domingo, ahora en Las Vegas. Próximo Los Ángeles, los otros premios. ¿Qué tú crees de eso? Contentísimo, eso es un palo. Nominado a los Latin Grammys, ya mañana es el día. ¿Qué esperan de ese día? Bueno, si te mien, no te puedo mentir, ganar, que es la expectativa que tenemos. Creo que hemos logrado un buen álbum, convirtiendo con Víctor Manuel, Charlie Aponte, Piper Iñón. Aunque la gente lo vea difícil, no. Se trabajó con calidad y creo que presentamos una propuesta fresca, algo diferente. Y es lo que gusta, el sabor dominicano. Creo que sí. En esta producción, ¿qué tiempo se le llevó producirla? Porque para que sea nominada, hay una calidad que es impecable. Claro, se hizo un trabajo con mucho criterio. Los ingenieros de sonido, Manuel como productor en cada uno de los temas. Hay 18 temas en esta producción, 10 inéditos y 8 adaptaciones. Y lo que tenemos aquí es una salsa bien depurada, bien lograda, con un buen sonido, unos colores frescos. Y eso es lo que tenemos aquí en este álbum que se titula Los Creadores del Sonido. Así mismo, lo creo. 18 temas, es 10 inéditos. Se arriesgaron, normalmente era mucho, mucho cover, mucho cover, muchas cosas, pero ya con 10. Por eso es de 18. Lo normal de una producción son 18, 13 temas, como mucho. Y como ya teníamos ya una producción ya elaborada, dijimos, no, tenemos que hacer un poco más de temas inéditos. Trabajamos eso. Ya creo que en el último mes hicimos 6 temas inéditos, sin descansar. Bueno, en una gira, bueno, tuvimos una entrevista contigo y no sé si tú notabas el cansancio. Sí, porque estábamos trabajando doble, tanto en la producción como en la parte de la gira. Y yo creo que logramos, hicimos un trabajo excelente con la Sinfónica de la República Dominicana. Decidimos no hacer los teclados, sino hacerlo con violín y todo. Y fue algo, algo, algo excelente, de verdad que sí. No, pero en vivo con la Sinfónica. O sea, normalmente ahora mismo con estos protubles, esta cosa, esto, o sea, metieron en la Sinfónica en un estudio y nos fuimos. Nos gozamos de eso, sí. Buscamos a Mauri Sánchez, hizo un excelente trabajo. Hizo unos arreglos de lo que nosotros queríamos. Y cuando nos sentamos a escuchar eso, queríamos hacerlo con todos los temas. Pero ya no teníamos el tiempo, teníamos el tiempo encima. Y creo que vamos a venir pronto con eso, sí. 18 temas. De esos 18 temas, ¿cuál es la punta de lanza? Por lo menos unos cuantos de esos. Mira, Harold, yo pongo a este. Este y este. Bueno, por supuesto, los creadores del sonido no se pueden quedar, que es el nombre de la producción. Hay un tema también que se titula Las Segundas Partes, que es muy bueno. Ábreme los Caminos. Ahí hay tres temas, ya te di tres. Manuel tiene, no, ella está conmigo. O sea, una disputa ahí entre Pedro, entre dos cantantes. Alguna cosa, si a la gente le va a gustar eso, tenemos por ahí también La Vacuna. Mi amor es pobre. Tenemos un remake de nuestra primera canción, A lo Siento Amor. Y tenemos un remake de A Llorar Otra Parte, que fue la primera canción de La Chiquito Timbán. Pero ya esta vez lo hicimos ya con una... Lo que hicimos es hacer para que la gente vea el antes y después de La Chiquito Timbán de cuando comenzó, ahora. Pero perfecto. Luego de aquí, ¿para dónde va? ¿Qué resta del año para ustedes? Del año, muchas actividades. En el mes de diciembre nos quedamos en República Dominicana, pero a finales de febrero estaremos de gira en los Estados Unidos. Entonces, en marzo estaremos por Veracruz, México. ¿Vamos para México para hacer? Sí, vamos para los carnavales de Veracruz y es la segunda ocasión en la que visitamos México. Compartir tarima con Nick y Jan. ¿Sí? ¿Allá en Veracruz o no? Sí, una cosita, una cosita. Una cosita, la verdad. No, pero de verdad, muchachos, esto mañana esperamos que ese premio pueda llegar a la República Dominicana. Ustedes tienen todo el potencial para que ese premio quede en la oficina de ustedes y todas las cosas. Creo que de eso se trata, no es ganar un premio a la Chiquito Timbán. Nosotros estamos representando a lo que es la salsa de la República Dominicana y donde quiera que vamos lo decimos. No se trata de nosotros como grupo, sino de un país que tiene talento y lo estamos demostrando. Así es. ¿Chiquito? República Dominicana, tú sabes que si ganamos este premio, es tuyo. No es de Chiquito Timbán. Dominicana. Así es. Nosotros seguimos aquí desde Las Vegas. World Latin Star. Dale, Willy.